A las 12.11 estamos acá los miembros de la Contraloría Ciudadana entregando la denuncia por el grave problema de medioambiental que está en el vertedero municipal de Encarnación. Acá los miembros de Contraloría Ciudadana presentes para la entrega de esta denuncia. Ahora procederemos a hablar con la Fiscala y hacerle llegar nuestro reclamo.